Estamos aquí, en Puente Aranda, en el barrio Milenta, para poner en marcha el Wi-Fi número mil, gratis, absolutamente gratis, para que todos ustedes puedan conectarse al Internet sin pagar un solo peso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. La meta para el año entrante, cuando dejemos el gobierno, es de llegar a 625 municipios en 32 departamentos del país. Hoy tenemos la certeza, la fruta de esa paz. Agradecer muy especialmente al gobierno nacional, al presidente Santos, al ministro David Luna, por todo este trabajo en equipo que hacemos para darle Internet gratuito a los ciudadanos en tantos sitios de Bogotá. De manera que muchas gracias, presidente, y que trabajemos y sigamos trabajando por una Puente Aranda cada vez mejor. Vive digital y vive mejor, vive digital y vive mucho mejor.